Bueno, la capilla en realidad está agrietada, acrietado el techo y se llueve y algunos especialistas en esto vinieron a observarlo, nos pasaron presupuesto y nos dieron la idea de cambiarlo porque corre el riesgo de que las chapas caigan. Se pueden caer y aquí en esta capilla se trabaja mucha gente, chicos, jóvenes, adultos, hay un ropero comunitario y bueno, todas esas tareas se tienen que suspender ahora porque en realidad corre el riesgo la vida de mucha gente. ¿Desde hace cuánto que está este problema de estructura en el techo? Y cálculo que hace como tres años ya, tres años porque esto hace mucho más, esta chapa que está acá hace mucho más y las otras se hicieron después. Cuando hubo una tormenta grande, cayó piedra, rompió el techo, se refaccionó, se curó y a raíz de eso se han agrietado. ¿Cómo se soluciona esto? Según el punto de vista de ustedes, claro. Bueno, nosotros estuvimos hablando con un ingeniero y una arquitecta y ellos sugirieron, sí, clausurar la capilla porque hay que cambiar totalmente el techo. ¿El arzobispado qué ha dicho esto? Bueno, el arzobispado ha tomado conocimiento a través de nuestro párroco, pero él nos da una colaboración, pero es un préstamo que con el tiempo tenemos que devolver. Es un préstamo de 40 mil pesos. ¿Y el presupuesto es de más de 200 mil pesos para darle solución a esto? Exactamente, sí. ¿Y entonces qué van a hacer? Y bueno, se ha formado un grupo que va a trabajar paralelo al económico de la capilla que se llama Protecho y bueno, ese grupo va a hacer eventos o bien un bono de contribución que tendremos que caminar por el barrio para ver la posibilidad de cada familia que pueda colaborar mes a mes. Mientras tanto se cierra la capilla literalmente. Sí, sí, seguro hay que cerrarla porque ya no se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!